Bueno, me quedas limpiada ya, tío. Es uno de los suelos. No lo hago, ¿qué? Bueno, estoy lleno, no. Joder, tío, me tiro el estrés. Choc, chau. Vale, subo. ¿Comigo? Igual esto. ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Tienes white? ¿Tienes white este? No hay más gente. No hay más gente. Yo creo que es la kill. Muerto, muerto. 120. Bueno. 26 al otro, el de arriba. ¿Tú vas a que no se tire? ¿Tienes white? ¿Muerto? Vale, lo aguanto este. 30, se baja por ti, eh. Conmigo. Una herida muerta. Sigue conmigo. 6, 80. Cuidado. Estoy yendo. No, está bien. ¿Me puedes pespamear, tú? Estoy yendo. Estoy yendo. Estoy yendo, a ver. Estaba encerrado el otro. Sí. Me voy a pegar por otro lado. Me voy a pegar por otro lado. Me entiendo 20. 71. ¿Crees que? 20 white. Pero uno hay vida a los dos. No, aquí. Le pido aquí. Pero para dentro. ¿No hay vida? ¿No hay vida ese? El mío, el mío, el mío. Bueno. Métete al otro, ven. Sí, voy. Estoy metiendo por el otro lado. 20 white. Marca. ¡Oh! Muero. Muerto. El otro. Ok. Me tiro de dash para arriba. Si quiere ir, si quiere ir uno. El otro está aquí. El otro está aquí. 24 ese. Voy contigo, voy contigo. El otro. 50. Voy contigo. Puedes ir por otro lado, bro. Espérate. Ahí viene unos caldeos. 23. Tenemos flutter al bro. Hay que ganar esto para ahí. 16. Salgo uno para arriba. 23. 120 y 50. Uno hay vida. 30 white. Muerto uno. ¿Está aquí? Me he bajado. Sí. Me he metido el cubo aquí. Cuarto. Cuidado. Es el set, ¿o no? Me he bajado. Me he bajado. Me he bajado. 20. Full box. Tierra en guata. Muerto. Buena. El otro aquí. Cracket. Una vida. 50. Vale. Estoy yendo a guata, eh. 50, uno. Buena. 23. Tierra. Una vida. Muerto. Buena. ¿Cualquier otro? Estoy contigo. Me he metido, ¿vale? Bien. Vale. Hay detrás de un árbol, el dos. A ver, ¿se le puedo joler a estos pavos? Si no. Uno siempre ha pasado, no sé. No, uno está más... Fue contigo ahora. Muerto. Te veo más rápido, si no. Te quiero darte deotarse, ¿eh? Bueno, lo que quieras, bro. Muerto. Bueno, sale para arriba. 90. Ahí está. Aguanta. Aguanta a uno. Estoy recargando. Me quiere abrir. No, no ha parado de huir este, tú. Tengo. 120. Me sale en la puta boca. Qué pereza, tío. Que se hagan pal... Aguanta, que he matado a este. Vale, voy. Sí, sí, sí. Aguanta, aguanta. Está aquí conmigo. Vale. Vale. Joder, está a uno, bro. Soy malísimo. Cuando se puede entrar, le ha arro. Tójate aquí a derecha. Voy a matar a estos, voy a matar a estos, voy a matar a estos. Vale, voy. Joder. ¿Bien? Bueno, estoy llenando más acá. Estoy contigo. Espérate, 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 espérate. Ya está, espérate. 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 Cuidado. Bueno. Voy a por el otro. Una vida, una vida, fuerte. Voy. Cuidado. Cuidado. Cuérdate de donde me agarre. Hay un pago que tiene que seguir aquí. Cuidado. Quince a este. ¿Qué tienes? ¿Un dúo o un solo? Un solo. Vale. El dúo está aquí. ¿70? ¿El dúo? Una vida, este. Muerto. Va contigo. Muerto. Vale, tengo una vida. Sí, 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 sí. Tengo alas. Bueno. Qué pesados, tío. Los otros, tío. Meto por derecha, ¿eh? Vale, ya me estoy metiendo por la casa. ¿Debe? Estoy congando, tú. Una vida, me ha metido más. Me ha metido más. Meübatis. No. Me garment aquí. Si se ha metido más. Entonces se deten mañana un hotel. Me ha metido... Perdón. Gracias por ver el video.